Luchó por la república en el frente de Madrid. Al final de la guerra le llevaron a campos de trabajo. Por unas fiebres le dieron por muerto durante tres días. Le llevaron a realizar fortificaciones en un campo de penados en el Marruecos español. Franco temía que los aliados le quitaran sus posesiones. Se fue atravesando la cordillera del Atlas desde Marruecos a Argelia, entonces colonia francesa. Josefina, mi madre, nuestra madre, conoció a Marcelino con un AP de presidario en Slanchacetilla. A estos hombres que son herederos, la mayor parte de ellos del pasado. ¿De dónde viene el PP? El PP ya sabéis que viene naturalmente de AP. Y antes vistaba la realta popular. Estaba ahí Fraga y los Siete Magníficos, ¿recordáis? Franco antes de morir dijo que todo estaba atado y bien atado. ¿Qué quería decir? Que después de Franco iba a seguir el franquismo. ¿Y qué dice Fraga y los Siete Magníficos? A tener la declaración diciendo después de Franco el franquismo. Quiere decirse que como no teníamos fuerza suficiente para una ruptura democrática, como planteamos, hubo una ruptura democrática. Dicen que la patria es un fusil y una bandera. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mientras aquí nos enseñan cómo se mata en la guerra. ¡Ay, que yo no tiro, que no! ¡Ay, que yo no tiro, que no! ¡Ay, que yo no tiro contra mis hermanos! ¡Ay, que yo tiraba, que sí! ¡Ay, que yo tiraba, que sí! Contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Nos preparan a la lucha en contra de los obreros. Mal rayo me parta a mí si atacó a mis compañeros. La guerra que tanto teme no viene del extranjero. Son huelgas igual que aquellas que lograron los mineros. Ay, que yo no tiro, que no. Ay, que yo no tiro, que no. Ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tirada, que sí. Ay, que yo tirada, que sí. Contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Si mi hermano se levanta estando yo en el cuartel. Cojo el fusil y la manta y me echo al monte con él. Oficiales, oficiales, tenéis mucha valentía. Veremos si sois valientes cuando llegue nuestro día. Ay, que yo no tiro, que no. Ay, que yo no tiro, que no. Ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tirada, que sí. Ay, que yo tirada, que sí. Contra los que ahogan a España en sus manos.